En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos la pregunta y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellos. La primera pregunta es la orientación del proceso presupuestario por parte de un director de reuniones B, director ejecutivo, también conocido como director ejecutivo o director financiero C, también conocido como director financiero o comité de presupuesto D, junta directiva, y repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La orientación del proceso presupuestario se realiza mediante este es el proceso presupuestario que estamos guiando a través del proceso presupuestario. ¿Quién es responsable de la dirección del proceso presupuestario? Podríamos decir que un director de reuniones. Es un término gracioso. No estoy seguro de que haya una cosa que se llame reuniones de jefes. Suena gracioso. No suena como un buen título, así que no voy a quedarme sin B, dice el director ejecutivo. Bueno, si el presupuesto es realmente importante, tal vez pensemos que tal vez nos resulte familiar. Ya sabes, se dice director financiero. De nuevo, es una cosa de tipo financiero, así que tal vez podamos ver, pensar que eso sería todo. De dice comisión de presupuesto. Ahora, eso suena familiar. Creo que hemos lidiado con algo que se llama el comité de presupuesto, así que me quedaré con eso, y luego la junta directiva, que también suena bastante, bastante importante. Por lo tanto, los cuatro suenan como personas importantes en la organización, y el presupuesto es un gran proceso de planificación y objetivo, por lo que es posible que debamos reducirlo. Así que vamos a repasarlo de nuevo. La dirección del proceso presupuestario es realizada por el director ejecutivo, el director financiero, el comité de presupuesto o la junta directiva. Ahora, de todas esas personas, fíjate que el consejo de administración no suele estar ni suele estar involucrado en el día a en el que suelen contratar a la dirección, ¿verdad? Contratan a la gerencia y luego la gerencia es la que va a diseñar y reunir la información para impulsar la empresa, que es, por supuesto, la planificación del proceso de presupuestación. Así que la junta directiva, probablemente no en el día a día, o la planificación directamente a menudo. Así que tal vez no la junta directiva, luego el CEO, el CFO, el comité de presupuesto, pensarían en esos elementos, sería el comité de presupuesto, porque para eso se pone el comité de presupuesto, y noten que el énfasis está en el comité de presupuesto, porque el objetivo aquí está en el proceso. Así que recuerden, estamos tratando de armar un proceso para el proceso de presupuestación que en última instancia tendrá que ser aprobado, por supuesto, por la gerencia ejecutiva y la alta gerencia, pero el proceso, ¿cómo lo armamos? ¿Cómo armamos el proceso? La forma en que tenemos la comunicación que se va a ejecutar será a través del comité de presupuesto, típicamente. Así que vamos a repasar esto de nuevo. La respuesta final, la orientación del proceso presupuestario, es realizada por el comité de presupuesto de siguiente pregunta, presupuestos revisados periódicamente para que se agreguen nuevos períodos, Muy bien, repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los presupuestos se revisan periódicamente para que se agreguen nuevos períodos, reemplazando los que pasaron de un presupuesto normal. Eso no parece del todo normal, pero lo mantendré por ahora. B dice presupuesto maestro. Suena como un término familiar, así que lo guardaré por ahora. C dice presupuesto por períodos. Ya sabes, eso casi parece que está hecho con un presupuesto de época, tal vez, pero voy a cruzarlo. No creo que le diga un presupuesto extraño, y eso podría ser extraño. Puede ser que lo que dice suene un poco inusual, pero dudo que ese sea el término. Y E dice presupuesto rodante. Y si aplico lo que está pasando, eso suena como lo que sería, suena un poco rodante. Así que repasemos esto de nuevo. Los presupuestos se revisan periódicamente para que se agreguen nuevos períodos, reemplazando los pasados, ya sea un presupuesto normal, B, presupuesto maestro, o E, presupuesto continuo. Nótese que estos dos primeros, el presupuesto normal y el presupuesto maestro, son más o menos, creo, algo similares. Esos son, ya sabes, el presupuesto maestro es el tipo normal de proceso de presupuestación. Uno pensaría que es el que es un poco diferente. Eso suena un poco como lo que está sucediendo aquí. Vamos a tener presupuestos revisados periódicamente, para que se agreguen los nuevos períodos, reemplazando a los antiguos. Eso suena como un presupuesto continuo, y eso es realmente lo que va a ser. Así que el presupuesto normal va a ser una especie de presupuesto anual estático que se desglosa en trimestres, posiblemente 10 meses. Los presupuestos continuos, ese en el que siempre estás mirando hacia afuera, siempre estás mirando hacia el futuro, siempre tienes ese periodo de tiempo en el que los faros siempre son básicamente de un año en el futuro, porque seguimos avanzando. Así que la respuesta final, los presupuestos se revisan periódicamente para que se agreguen nuevos períodos. Reemplazando los que pasaron por el presupuesto y el presupuesto continuo. Reemplazando los que pasaron por el presupuesto,